Ella vestía su cuerpo sensual con una ropa bastante informal y se mojaba los pies esa tarde en el mar Se desprendió la camisa marrón, su pantalón en la arena tiró ¡Qué maravilla desnuda la vida me dio! Se entregó a mi amor con más que amor Con un poco de pudor se abrió como una rosa fragante y me inundó con su amor Me juró vivir por mí, morir, si acabara nuestro amor ¡Juró! Se acurrujó entre mis brazos ¡Y me robó el corazón! Era verano y la puesta del sol Cuando soltamos la rienda al amor Y nos besamos el cuerpo del norte es del sol ¿Por qué rumbo saldará? ¿Con quién? ¿Y qué labios besará? ¡Qué fiel! ¿Quién me ha robado la calma? Y sus dos pechos de miel Solo por volverla a ver Yo doy lo que tengo, lo que soy Lo doy Todo mi ser la reclama Y ella tal vez me olvidó Se entregó a mi amor con más que amor Con un poco de pudor se abrió Como una rosa fragante Y me inundó con su amor Me juró vivir por mí, morir, si acabara nuestro amor ¡Juró! Se acurrujó entre mis brazos Y me robó el corazón